En el mundo mundial, los superpreguntones, es un libro que viene en un formato muy bonito con imán, entonces se puede llevar a todos lados, las hojas vienen plastificadas, entonces es de estos libros que son muy buenos para viajar con ellos o para llevárselos a restaurantes o a diferentes actividades, entonces son preguntas con todas las curiosidades de temas de cultura general, quién vive en lo alto del Olimpo, quién dio la primera vuelta al mundo, Australia es un país, una isla, un continente, entonces la verdad es que la información viene muy explicada de una manera también muy divertida y viene encuadernado también con espiral, las siete maravillas del mundo, y se quedan más viejas, entonces la verdad es que la cm2,